Hola, soy María Le Pineda, tengo 25 años y hoy hago un cambio de escenario. Bailo desde bastante pequeña, desde casi los 11 años. Y en realidad siento que sí, pues uno va creciendo, va madurando y va teniendo experiencias que lo hacen a uno crecer y darte cuenta que el mundo del arte es complicado. La danza me ha permitido acercarme mucho a sentimientos profundos míos. Me permite con un solo movimiento conocer si estoy tranquila, si estoy de repente un poco inestable, angustiada. Y la danza no deja de darme hasta el día de hoy cosas muy bonitas. Bien. He tenido la oportunidad de participar en muchos programas. Uno de ellos fue La Voz Perú. Estuve ahí en el elenco de baile, ahí conocí a unas de mis mejores amigas también, participé con ellas y en esa oportunidad pude yo bailar detrás de mi hermana porque mi hermana participó también en La Voz Perú y de hecho ese sentimiento fue espectacular. Bueno, quizás nunca me dieron la oportunidad de venir a audicionar por inseguridades personales propias de uno mismo, miedos. Y claro, ahora podría decir que me siento orgullosa de haber llegado aquí, de haberme puesto el reto de mandar el video, de pararme aquí, hacer una entrevista y decir, bueno, hay que dejar los miedos de lado, todo se puede lograr, y superarlo, ayudándome a mí misma a hacerlo, acompañándome con tranquilidad y con amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Daniela, Daniela, mamacita, Daniela, 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 yo ya la conozco desde hace, cuando yo hice un casting para bailar en el concierto de Britney Spears, cuando vino aquí a Perú, le costaba un montón para bailar. Le costaba cargarse y abrir la boca para cantar. La olías calentando y decías, oye, pero si tú cantas también. No, que bien hay que entender. De verdad estoy muy feliz y muy orgullosa de que María Le Pineda esté en la voz y que esté en mi equipo. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense. Creo que hace tiempo no sentía este palpitarle corazón tan fuerte, pese a que sea un escenario, como ellos dicen, no es el mismo siempre. Quiero agradecerles mucho, decirles que los amo con mi vida entera y me voy a esforzar mucho para hacerlos felices. La vida es para ser feliz, ¿no? Y ella es feliz así. Y eso es lo que me emociona y no voy a llorar. Gracias. Abrazo.